¿Se puede? Que bien que os pille tomando cafelitos, porque os he traído unos pasteles. Bueno, no hace falta que me deis las gracias así de golpe, ¿eh? Venga, hombre, que son para vosotros. Bueno, parece mentira, ¿no? Que después de tantos años trabajando junto, ahora estemos así. A lo mejor es porque eres tú la que ha cambiado, ¿no? Nosotros seguimos siendo iguales. Venga, Gustavo, no diga tontería, hombre, y come un pastelito. No, gracias, me acabo de comer un bollo de pobre y no me entra nada más. Marina, ¿no quieres tú una tartita de manzana que te gusta mucho? Lo siento, pero es que tengo unos clientes esperándome en recepción y voy con prisa. Hasta luego. Isabel, no te lo tomes a mal. Te recuerdo que esta zona es para empleados, no para clientes. Armando, ¿dónde estás? Llevo un rato esperándote. Te llamo y me salta el contestador, por favor, llévame en cuanto escuche este mensaje. Que me estoy empezando a poner un poco nervioso. Venga, por favor. Eh, mami, ven acá que te aguanto la lechita esta. Vaya acá. Vaya acá, ven. Policía. Es uno de ellos. Por favor, déjame en servicio, por favor. Yo te conozco a ti, ¿no? ¿Estabas llamando a la palma o qué? ¿Qué pasa? ¿Quieres pelear o qué? Suéltame, Cere. Suéltame. ¡Estás muerto, hija! ¡No vas a matar tú! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto, oíste! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! Tranquila, ya se ha ido. Es una de ellos. Tranquila, que estoy aquí contigo, ¿eh? Me da miedo. No va a venir más todavía. ¿Marina, has visto, Monse? No, ¿por qué? Porque Aurelio Tamayo ha llamado para decir que no puede venir a las jornadas. ¡Oh, chiquillo, qué susto! No me pensaba hacer algo más grave. Anda, que será por cocineros que hay. Pues bien, él no es un cocinero. Es el cocinero estrella de las jornadas. Si no, no hay jornadas. ¿No entiendes? Alberto, me ha dicho Gustavo que me estaba buscando para algún jante. ¿Qué pasa? Aurelio Tamayo ha llamado y ha dicho que no puede venir. ¿Y eso? No sé. El caso es que la mayoría de la gente se ha apuntado porque él venía. En cuanto se enteren de que no viene, nos dejan tirados. ¿Por qué no viene? Al parecer está de promoción de un nuevo libro que ha sacado de recetas de cocina o algo si no sé. Un poco de faena, ¿eh? Mira. Vamos a hacer una cosa. Tú de momento no comenté nada en el hotel que voy a intentar solucionarlo. ¿Pero cómo? Voy a llamarle. Cuando quiero puedo ser muy convincente. ¿Qué me dices? ¿Algo? ¿Qué me dices? Hola. Hola. ¿Han escuchado mi mensaje? Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Me ha ido bien a la reunión? No, no ha ido bien. Tu idea de hablar con ellos para arreglar las cosas ha ido peor de lo que esperaba. Bueno, lo siento. Es que le he llevado dulce, le he puesto buena cara y nada. Casi nadie me ha dirigido la palabra. Bueno, cariño, al menos lo has intentado, ¿no? Yo qué sé, Gonzalo. Lo mismo llevan razón y es culpa mía. Lo mismo he cambiado. No serán ellos que te ven diferente. Yo creo que no... No ha sido buena idea vivir en el hotel. Y me resulta muy desagradable tener que cruzarme con ellos y con sus caras largas a cada hora. ¿Y qué vas a hacer? ¿Me esconderte? Pues no. Pero me puedo venir aquí a mi casa, que para eso la tengo. Lo de vivir en el hotel no ha sido una buena idea y además lo hice por molestar a Monse. Bueno, por estar contigo también. Pero yo creo que mejor me voy. Y esa es para ti la solución. ¿Y qué hago? ¿Sabes lo que pienso? Que en el fondo son todos una pandilla de envidiosos. Y que no soportan que ahora tengas más dinero y una buena vida. Son mis amigos. Eso es lo que tú creías. Pero piénsalo. A lo mejor no son tan amigos como tú pensabas. No lo sé, puede que lleve razón. Pero sí, así que triste, ¿no? Mira, cariño, al menos tú lo has intentado, ¿no? Tienes la conciencia tranquila. Has intentado arreglar las cosas con ellos y si no, ellos no es que no han querido. Pues haz tú lo mismo. Pasa y olvídate. Y sobre todo disfruta de tu nueva vida, ¿vale? Pues sí. Y además que no se acabe nunca. Y al que le pique, que se raje, se sacude a las pulgas. ¿Qué culpa tengo yo de que me haya tocado la lotería contigo? Insisto que prefiero hablar con el señor Tamayo en persona y con ninguna secretaria personal. Pero vamos a ver. Que no, que me da igual que me haya mandado Fas o lo que sea. ¿Usted sabe con quién está hablando? Pues está hablando con la gobernanta del Hotel Arrayán. ¿Le queda claro? Pero cómo que no te me incumente, pero usted que se ha creído. Pero vamos a ver. Oiga. Oiga. ¿Has tenido suerte? Pues mira, estaba en ello porque me estaba llamando a Aurelio por una línea y yo le estaba llamando por otra. Y ha sido un cruce de llamadas. Pero vamos, me ha dicho su secretaria que me llamaba en seguida. Vale. Ojalá que tengas suerte. Porque como Tamayo nos deje tirados, no volvemos a organizar nada aquí. Es que en cuanto vi a ese tío, ¿se me vino otra vez todo a la cabeza? Siento haberte dejado sola en la calle esperando. Bueno, menos mal que apareció Ginés justo a tiempo. Ahora me da un poco de vergüenza haber pensado mal de mí. Te dije que era un buen chaval. Fue muy valiente y luego conmigo se portó muy bien. No sabes cómo me alegro que hayas cambiado tu opinión sobre mí. Menos mal que hay en el mundo gente como Ginés para parar los pies de esa gentuza. Le habrás dado las gracias, ¿no? ¿A Ginés? Pues claro. ¿Y no crees que deberías tener con él, aunque sea un detalle? Te refiero a que debería hacerle un regalo. Miguel, ¿nos pones dos vinos, por favor? No, que quizás podrías tener con él un detalle. Lo digo solo como sugerencia. Pero, ¿qué tal invitarla a comer? Sí, tienes razón. No sabes lo importante que es para mí que Ginés y tú lleven bien. Mira, hablando del rey de Roma. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Más tranquila? Oye, Ginés, yo sé que yo a ti te he dado las gracias casi en todos los idiomas. Pero, ¿sí hay alguna otra cosa que pueda hacer por ti para agradecértelo? ¿Qué tal una cañita? Hombre, se está hecho. Pero, no sé, me refería a otra cosa. A todos los días la sabrón en medio de la calle. Ni fue para tanto ni me tienes que dar más las gracias. ¿Por qué no te vienes mañana a cenar con nosotros? Te prepararé el plato que más te guste. Y con cualquier cosa española, va a que chute. Muy bien, pues te voy a hacer una cena que te va a chupar, nos vemos. Bueno, y Pablo no se va a poder quejarte que no le hemos dejado la casa limpia, ¿eh? Ah, ya. ¡Tóplo! ¡Ay, Noah! ¿No oyes eso, cariño? ¿El qué? El silencio. Eso quiere decir que estos han terminado de hacer las magdalenas y tienen que tener un colocón de tres par de narices. Vamos a la cocina a verlo. Venga, vamos a verlo. ¡Hola, Pablo! Hola. Vaya, que ordenadito está todo. ¿Has visto? Oye, hemos preparado algunas cosillas en el horno, espero que no te importe.